Con más de 50 años en el mercado, Spider-Man ha tenido infinidad de series que han agrandado su legado, pero ¿cuál de todas ellas son las mejores? En el siguiente video te presento las 10 mejores series de Spider-Man en cómics más importantes que todo fanático debería leer. Antes de iniciar el top, debo aclarar que aquí no veremos a ninguna miniserie como Spider-Man Noir o Spider-Man, por dar un ejemplo, que para ellas habrá otro conteo. Dicho esto, comencemos. Spider-Man 2099 es prácticamente una serie de culto para todos los seguidores del personaje que ven a Miguel O'Hara recoger el manto arácnido en un futuro distópico. Nacido a principios de los 90s, la serie escrita por Peter David ha pasado por al menos un par de etapas que le han hecho difícil de seguir, siendo apenas revivida en 2014 y abandonada en 2017. Pese a todo esto, sigue siendo una serie icónica que abrió paso para el juego de realidades que conocemos hoy en día. A muchos no les podrá gustar el personaje de Miles Morales y sus razones tendrán, como ya lo hablamos en otro video, pero no podemos negar que su serie debut es una serie que todo aficionado debería leer. Bajo los lápices de dos de los mejores artistas que Marvel tiene hoy en día, Sarah Pichelli y David Márquez, Spider-Man nació como un capricho de Todd McFarlane siendo uno de los cómics más vendidos de Marvel en la década de los 90s y se mantuvo en el mercado por casi dos décadas, mutando en infinidad de ocasiones una vez que el artista canadiense abandonara la editorial. Lo interesante de la serie fue su capacidad de reinventarse, dejando pasar a una gran cantidad de artistas y escritores que añadían su estilo al personaje, siempre entrelazándose con el canon marcado por Amazing y sus series hermanas. A principios del nuevo milenio, Marvel pasaba por una de sus etapas más interesantes. Apuntando a un público más maduro, dio pie a Marvel Knights Spider-Man, una serie que presentaba las historias más sombrías del personaje, que al mismo tiempo seguían respetando la esencia original. Desafortunadamente, Joe Quesada pensó que Peter Parker debería seguir siendo el eterno joven de Queens y con el semireinicio que marcó Brand New Day, Marvel Knights llegó a su fin. En 2013 la serie intentó resurgir, pero no lo logró. Una verdadera pena. En ese mismo 2013 llegó lo que parecía la pesadilla de muchos. ¿Qué pasaría si uno de los mayores enemigos del trepamuros intercambiara cuerpo con él? Superior Spider-Man respondía esa pregunta y a lo largo de un año y más de 30 números, Otto Octavius se convirtió en el ahora no tan amistoso Spider-Man. Al final Peter Parker terminó regresando a su cuerpo no sin antes ver cómo su enemigo le daba cátedra de cómo ser un mejor superhéroe, mejorándolo en todos los sentidos. En algún momento Spider-Man era tan popular que una serie era insuficiente para contar las aventuras del héroe. Es así como nació Web of Spider-Man, hermana de Amazing que seguía el mismo canon, pero desde otra perspectiva. Lo que hacía única a Web of es que se cargaba mucho más a Spider-Man y veíamos mucho menos de Peter Parker, todo desde una visión mucho más madura. De aquí salieron grandes historias, sobre todo en los 80s, para después morir llegados los 90s con la saga del clon y resucitar brevemente en 2009. Un Tall Tales Spider-Man es seguramente la serie menos valorada del trepamuros y eso quizá tiene que ver con su llegada a mediados de los 90s, donde Marvel y el propio personaje pasaban sus peores etapas. Escrita por Kurt Busiek, el eje central era descubrir los primeros días de Peter Parker como Spider-Man, aquellos que Amazing nunca nos contó. Con un sentido del humor excepcional y con apenas 25 números, la serie nos regaló grandes secretos, como por qué Mary Jane fue la primera en descubrir la identidad del trepamuros. Para 1976 Marvel lo tenía claro, necesitábamos otra serie que exprimiera a Spider-Man, nuestro personaje insignia. Peter Parker, de espectacular Spider-Man, como inicialmente se llamó, se encargaría de ello, pero siempre desde el punto de vista del hombre detrás de la máscara. Así es como esta serie se cargaba a Peter Parker, mientras que web off a Spider-Man, creando la tercia perfecta cuando se unían con Amazing, haciendo interesantísimo seguir las historias, pero al mismo tiempo complicado, pues tenías que comprar las tres series al mismo tiempo. Habiendo fracasado con Chapter 1, Marvel entendió que reiniciar al personaje no era una opción, por ello decidió crear un universo alterno donde nuevos lectores podrían revivir el origen del personaje. La difícil tarea fue encomendada a Brian Michael Bendis, quien junto a Mark Bagley crearon Ultimate Spider-Man, una de las series más importantes del trepamuros y la más representativa del nuevo milenio. Ahora el joven Peter Parker era un chico adaptado a las nuevas tecnologías y junto con sus villanos dio un salto de calidad para maravillar a toda una nueva generación. No podría haber una serie más importante que la principal. Amazing Spider-Man nació en 1963 tras el rotundo éxito que generó el número 15 de Amazing Fantasy, que presentó al personaje a un público que en ese entonces estaba ávido por un héroe terrenal tan común como tú o como yo. 55 años después, Amazing Spider-Man sigue estando en el mercado con apenas unas cuantas interrupciones y un montón de cambios en la numeración. Aún así, 800 números la avalan como la mejor serie de Spider-Man y la más rentable para Marvel, que en algún momento solo se ha sostenido en pie gracias a ella. Spider-Man ha tenido tantas series que es muy difícil elegir apenas unas cuantas. Dime cuál de todas estas es tu favorita y qué otras agregará a ese alistado. También espera el conteo con las mejores miniseries. Recuerda suscribirte al canal si es que te gusta el personaje, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!